preparamos aceite de lavanda que bueno para dormir y para después del baño ustedes se lo echen y se relajan y se toman la bebida aquí lo tengo fresco aquí 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 no más saltamos le digo mi esposo el palo no sé si me tercero no mi marido dice no pero para fines sería mejor aquí yo no la ve lo la ve alto alto no se ve lo lavé y lo seque bien ahorita lo meto en un bote que me avanza bueno las hojitas las hojitas vamos a meter después porque como se dice encontré estas frescas y aquella las compré secas porque el aceite de lavanda es bien caro ahorita metemos las flojitas y lo mezclo esto es facilísimo y eso ustedes lo pueden meter en un difusor que no sé si se para que le llegue el humo aquí le echo el aceite vamos a ver cuánto traga vamos a meter otro poquito y se deja por 40 días pero siempre se va que se controla porque no le va siempre se va controlando si te cubre o puede suceder que se haga una mofeta se quita delicadamente tanto es para el cuerpo y si no se hace pues se puede beber una cucharadita bueno aquí después le voy a poner un trapo un trapito que no tengo aquí a la mano y ya quedó mi aceite mire ve ahorita lo muevo le voy a aquí les tengo el de romero que ya me va a tocar hacerlo ve pero aquí les tengo con tantas cosas para la crecida del cabello este es el este aceite es buenísimo de hierbabuena o menta esto después del baño se lo echan duermen como bebés también se pueden beber la la como es el té el té también de esto bueno la y la y la y compartan y síganme